Hola, soy Mario. Soy MarkMartin97 y voy a, puta madre, ese erizó otra vez, sasen todo lo full. ¿Y tú que me miras? Sasen toda la madre. Bueno, hoy les enseñaré unos vídeos de deportes doblados al locuendo. CJ les enseñará el primero. Hola, soy CJ, y hoy les voy a enseñar a bajar por cuerdas desde un edificio. Joder, miren mi mochila nueva, esto no reemplaza al paracaídas, sino que reemplaza al reloj. Por fin cumplí mi sueño, ahora puedo bajar como los SWAT, si... Bajo, 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 bajo. Bueno, lo más importante de esto es no caer... Joder, ¿no se puede leer esto? Joder, miren este avión, se lo rodea ese puto erizó azul XDDD. Bueno, allá voy. Estoy violando, perdón, volando, si... Puedo volar, me importa un zorete en mi vida, puedo volar... Joder, abre paracaídas. 3, 2, 1 Acelera carajo, corre 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 concha tu madre corre Vamooos, tu puta madre, nitro Uaaaaaah, ustedes son muy lentos, uaaaaaah, una piedra puede ganarles Joder, buscaré ese carro verde con blanco, si lo choco me da más tiempo xdddd Aceleren carajo, hijos de puta me quieren hacer chocar, no me cierren el paso Hijos de la reverendísima concha su madre cacateta culo polla de mierda Joder, nosotros también tenemos sentimientos, además aquí no mandas tu si o no muchachos Tu no mandas aquí, me importa un zorete Joder, mira el carrito de la vida, sas Wajajajaja xdddddd Coño atrás viene super bergaman, es el creo, o de repente es el tío gilipollas de CJ xdd Coño que aburrido de ir a una velocidad demencial Joder, ese puto camión Joder, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Siiii, gané Gane carajo, gané Bueno, aquí les voy a enseñar 3 mods que dejaré en descripción Bueno, empecemos Este mod es para sacar las armas como en GTA 4 El segundo mod es de los sonidos de las armas del GTA 4 Y el tercero es de que cuando se muere alguien, sale como en el Counter Strike el tipo de muerte Bueno, espero que les haya gustado el vídeo Adiós Mierda Creo que salir eso si Mierda 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 Hoy, martes 12 de julio de 2011, a las 6 pm, estaré como panelista de Steve Levitsky, en la conferencia El futuro de los partidos políticos en el Perú, en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM Que hemos organizado con mis alumnos del curso Partidos Políticos El ingreso es libre Profe, a esa hora no juega Perú Profe, a esa hora no juega Perú